Mmm, Daddy. Mmm. Bum 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 Tanto que te la da y te quería cotiza. Te pesaba en bala cuando empecé a desenfundar. Mami, Nico Torres que contigo no es bandera. El palomo de tu nove la vuelta ni va a llegar. Pero tranquila, tengo a bajar como codeina. Cuatro peñón en el vaso, dale vuelta, voy que gira. Dame de esa popola, quiero comerte Shakira. Quiero ponerte cuatro, viendo esto es como brilla. Tregan a Penelope, ya no quiero a Shakira. Frena en la esquina, a cambio a la dinamita. Deyabú me puso eso por el palomo que se mira. Brecollón sube la pita que quiero quemar la tipa. Ella es una bellaquita. Hermana de la esquina, a cambio a la dinamita. Na mía, a la burbujita. Hace su cuero callao pa que no le llegue el palitan. Chorita como esos, como ratón pula el queso. La pasa moquillao por allá por México. Burbujih belluta. 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 Soy una muñeca peligrosa con mi pussy Yo soy un huevo, chile papi, take it easy que no muerdo Vamos a echar un pobete, no pasa nada, morir Y lo ve que por ahí que prendo El plato me llamó, prendí como dinamita Me dijo, cha pa' acá, porque yo me veo pejita Nomás mira mucho, pica sus puertecitas Pues mi cuerpo corre, sangre de concubina Choco en la esquina, te iré con todas mis pajitas Yo y mi corito, no me prende ni la esquina Yo y mi corito, no me suelos en la pista No te paga puta, vamos a paga tu carita I'm Kim K, I'm the shit, I'm the ass Yo me voy a estar y no, pero no me voy a quitar I'm Kim K, I'm the shit, I'm the ass Y yo don't know technology Bam bam, Chucky Mama Bam, bam, Chucky Mama Bam bam, Chucky Mama Bam bam, Chucky Mama J spielt-ro Ichüyorum bumbum, 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 bumbum Uluzhi Bellota J ibuat-ro Ich Không bumbum, 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 bumbum Uluzhi Bellota Jxtures JavinTime J chefs J WOOD tricks Digital Una compañía, 80 Records, los verdaderos detonantes. 80 Records, los verdaderos detonantes.